¿Qué es el crecimiento de vivienda social? Y cuando se deja de producir vivienda social, los precios suben. Pero no por un efecto rebote, un efecto de especulación, sino simplemente porque al no tener oferta de viviendas más baratas, simplemente el precio sube. Y curiosamente el precio sube cuando la oferta baja. Por eso cuando especialistas, gente muy seria, decía que en el Perú se estaba incubando una burbuja inmobiliaria, nosotros decíamos, ¿cómo va a haber una burbuja inmobiliaria? Si cuando cae la oferta, suben los precios. La burbuja inmobiliaria implicó una caída de la oferta y por lo tanto una caída de los precios. Exactamente al revés que es lo que ocurre en nuestro país. El día que nosotros producamos, no 28.000 o 30.000 viviendas por año, por malos, sino 120.000, ahí preocupémonos por la especulación. Ahora es una tontería entrar en esa discusión y eso nos costó fácilmente 2.000 millones de dólares. Pásenlo, ¿no? Porque en este periodo, del 2013 al 2017, hasta el 2018 inclusive, esta caída en la venta nos ha costado 6.000 millones de dólares. Por decisiones administrativas, por trabas burocráticas, no por el mercado.